Hola a todos y gracias por vuestra asistencia a esta comparecencia que les hacemos hoy jueves de septiembre. Me acompañan en la comparecencia Sara López, que sabéis que es nuestra concejal de Comercio y Mercados, y también Rosa Díez, que es la directora del área de Comercio de Cimentados y Consumo, por si lo que le vamos a presentar hoy surge a algunos de una técnica y ya no la puede quedar un poco mejor. El motivo de la comparecencia es para presentarles una idea pionera en nuestra comarca y una idea pionera en nuestra ciudad, que es la primera vez que se va a poner en marcha, y es que desde el Ayuntamiento vamos a sacar 7.500 bonos descuentos bonos descuentos para utilizar y para consumir en el comercio local de nuestra ciudad. Son 7.500 bonos de una cuantía de 10 euros cada uno y un total de 75.000 euros de inversión que saldrá de los recursos de la Concejalía de Comercio para seguir apoyando y para seguir impulsando el comercio local como en los últimos tiempos estamos haciendo. Sabéis que una vez que se decreto el estado de alarma en nuestro país, yo creo que las autoridades locales y también particularmente hablando de ELDA, ha sido una de las cuestiones prioritarias el acompañar y el apoyar y en seguir el comercio local, el comercio de cercanía, el comercio de proximidad, que además, durante la parte de toda esta alarma y de la pandemia, tiene un protagonismo importantísimo porque han estado cerca de nosotras y nosotros y es una base social fundamental para la vida de una ciudad. Sabéis que desde el Ayuntamiento, desde el principio hemos estado haciendo campañas apoyándolos a través de las redes sociales, a través de la difusión, incluso la última acción, ha sido la de los premios de ELDA 2030, donde pueden participar en esa convocatoria de premios para dar difusión y participación y la máxima difusión del debate del plan estratégico del comercio local de ELDA 2030, y continuamos con esa estrategia del polio de ayuda al comercio local de ELDA, con esa emisión de 7500 bonos de 10 euros cada uno. Comentarles que cada persona va a poder retirar un máximo de 5 bonos, un máximo de 5 bonos cada persona, y que la obligación es que tenga que hacer una compra mínima de 30 euros con ese bono. O sea, la persona puede hacer el consumo en el comercio local de un mínimo de 30 euros para arriba y puede utilizar un bono de 10 euros, pues de alguna manera, como les cuento, para que su compra le salga más económica. A partir de ahí, una vez que se cierre la campaña de la fecha de consumición del bono, pues entonces los comercios traerán la justificación del bono al ayuntamiento y se les pagará esos bonos que se hayan consumido. Esta acción también va dentro de la estrategia del plan Renace de ELDA, que sabéis que estamos con esa filosofía, ¿no? que estamos afrontando por muchas políticas de reforma, de ayuda, de impulso de la economía local y de apoyo a nuestra gente, a la gente de nuestra ciudad. Y bueno, pues dentro del plan ELDA está esta acción que hemos planteado. A ver, comentarles la fecha, comentarles que los bonos se van a poder se van a poder retirar en una página web, ¿vale? En la página web, ahora sí, con la de Facebook, en la página web y que sin un 5% de estos bonos van a estar físicamente en AFIC, en el Mercado Central, en las oficinas municipales, para que todas aquellas personas que no tengan Internet puedan retirarlo físicamente, ¿no? Pero bueno, la idea es que la gente Internet lo solicite, se descargue el papel, el código QR, o lo que sea, el fondo que sea, y a partir de ahí, pues ya lo pueda utilizar en el convención. Los bonos se van a poder solicitar a partir del 13 de octubre, ¿vale? A partir del 13 de octubre, y los consumidores los van a poder utilizar hasta el 20 de noviembre, ¿vale? Entonces, con estos datos, bueno, pues ahora en todo caso, si queréis alguna pregunta por el tema de los requisitos que tienen que tener los comercios y también los requisitos que tienen que tener los solicitantes, ¿vale? Para comentarlo. Pero bueno, yo creo que el mensaje un poco de hoy es que seguimos apoyando al comercio local, que el comercio de cercanía y el comercio de nuestros ejes comerciales en nuestra ciudad es fundamental para la vida, para la vida social, cultural, económica de nuestra ciudad, y que bueno, pues estamos muy orgullosos de los comerciantes de nuestra ciudad. Es verdad que ellos tienen ahora mismo una realidad que se va adaptando y que también desde la propia concejalía les estamos ayudando a adaptarse a esa realidad, pues como sabéis que son con la venta online, como es la formación también en las nuevas tecnologías, en las diferentes aplicaciones que hoy en día los usuarios tenemos a través del móvil, las campañas de promoción, el impacto en las redes sociales, todo eso, evidentemente, es muy importante. Sabemos, no digo, no oculto nada al comentarles que conocemos cómo están pues todas estas grandes corporaciones, estas grandes marcas importantísimas que tienen un poder, pues, internacional, evidentemente, pero nosotros queremos seguir apostando por la calidad, por la arcelergia, por la cercanía, por ese comerciante que se preocupa por el elvense, por el consumidor, que pregunta cómo te va la vida, cómo te va la agencia, y eso, pues, desde el ayuntamiento vamos a seguir apoyándolo y creemos que es una oportunidad que este monóvil le presentamos para ponerlo en marcha. Entonces, yo lo dejo aquí si quieren, y no sé, comentar si quieren, a lo mejor podemos hablar de las características que tiene que tener el comercio y los solicitantes, ¿vale? El comercio, evidentemente, tiene que tener el domicilio fiscal y el local, tiene que estar situada, en situada, la actividad económica tiene que estar presidida en nuestra ciudad, evidentemente tiene que estar ya en la seguridad social y también tiene que tener, en el corriente de las obligaciones fiscales, no tiene que ser filial de grandes firmas y de franquicias o empresas de implantación nacional e internacional con más de 10 trabajadores, y tienen que estar, pues, inscritos en la web de la campaña y también, pues, tienen que tener material publicitario de la campaña, que están adheridos, pues, en un lugar visible del comercio para que sepan que están adheridos al bono de este producto. Y las personas que pueden solicitar ese bono y que pueden entrar en la página web a descargarlo, tienen que tener domicilio en nuestra ciudad a fecha del 13 de octubre, a fecha donde inicia la campaña, y tienen que tener más de 16 años. El bono será nominativo asociado al DNI de cada persona que lo solicite, y sólo se podrá utilizar un bono por compra, un mínimo de 30 euros, pero un bono por compra, ¿no? Y, con más, el bono, pues, lo podrá recibir a través de la página web, el 4 de octubre electrónico, que el sistema es así. Y, luego, los que les decía, ese 5%, que van a ser un total de 375 bonos, que van a ser físicos para todas aquellas personas que no tengan acceso a Internet o, bueno, pues, tengan, a lo mejor, la complejidad de no pillar al hijo o al nieto a qué idea se apunte en esta página. Bueno, es una idea, como les decía, pionera. Esta es una idea piloto, ¿vale? Hay una inversión ahí de 75.000 euros y, bueno, vamos también a ver cómo responden. Bueno, pues, también les agradecemos a ustedes que vayan a hacer, pues, bueno, pues, el anexo de esta noticia para esa difusión y creo que es una idea que merece la pena pelearla por el apoyo al comercio local y también por movilizar, pues, de alguna manera, economía. Yo les deseo con una pequeña cuenta. Si somos capaces de agotar todos los bonos y todas las compras con un mínimo de 30 euros, pues, los movilizaremos en torno a 250.000 euros que, bueno, pues, oye, al final no deja de moverse la economía y se mueve en el entorno de nuestra ciudad y de nuestros labios. Con lo cual, por mi parte, pues, nada más, si tienen alguna pregunta de esto, de otra cosa o más técnica, pues, aquí estamos para contestar. ¿Tiene que ser tienda exclusiva, verdad? ¿Online no? Porque, como a pesar de la... ¿Y no se han pillado alguna racha empresarial? Tiene que ser física. Física. Física, sí. Física. Física, sí. Física, sí. Física, sí. Física, sí. Comerciar el prosiquidad. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Todo claro, ha quedado todo claro, ¿no? Sí. Lo aportar a todos juntos ya te hace a... A piar. A piar, supongo que no se supongo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?